Hola amigos, bienvenidos a Orbital Operations. Este es un canal de YouTube dedicado especialmente al universo de Infinity, creado por Corvus Belli. En el hablaremos de Infinity, el juego de miniaturas, pero también del juego de rol de Infinity. Hablaremos sobre lore, sobre historia. Nos gustaría tocar en el futuro un poquito también sobre Aristeia y sobre Defiance, conforme vayan llegando los juegos. Y está dedicado sobre todo a traer las noticias y las novedades de Infinity y a ayudar a personas que estén empezando en el universo de Infinity a través de un canal simple y de jugadores para jugadores. Yo soy Gravity Pool, soy uno de los Warcores de Infinity en Barcelona, España. Los Warcores son los responsables de juego organizado para Infinity. Entonces nos ocupamos de hacer demos a gente, de organizar torneos y preparar eventos para dar a conocer este mundillo. Yo me inicié a Infinity con la primera edición de todas. De hecho, he traído por aquí un libro que no sé si alguno de vosotros lo conoce. Que es el primer libro de Infinity, el primer reglamento, la N1. Yo empecé con N1, jugué durante unos cuantos años. Mi primera facción fue Nómadas y es la facción que sigo llevando con más cariño. Con el paso de los años he ido haciendo casi todas las facciones. Ahora mismo, de las que veis en mi camiseta, creo que la única de la que no tengo tropas es Ariadna. Todas las demás tengo suficientes miniaturas como para poner un ejército en mesa. Pero Nómadas sigue siendo la facción que más juego. Probablemente, si jugáis torneos fuera de vuestras ciudades, hemos coincidido alguna vez en algún torneo grande alrededor de España. Sea en el Interplanetario, en el Complutum, en el European Infinity Challenge. Y bueno, espero que estéis a gusto en este canal y podréis encontrar algo que os interese. Básicamente, el foco de este canal va a ser tratar unas grandes áreas que serán, por un lado, el lore de Infinity. Lo que sería la historia y la ambientación. Además de ser jugador del juego de miniaturas, también he sido máster del juego de rol de Infinity durante casi unos dos o tres años ya. Entonces tengo bastante conocimiento de lo que es el trasfondo, especialmente por el hecho de que los juegos de rol amplían mucho más el trasfondo que nos aparece en el juego de miniaturas. Me gustaría también que si sois jugadores nuevos encontréis un lugar en el que sentiros cómodos en el canal. Por eso veréis que hay una sección llamada Foca Tuorca dedicada exclusivamente a explicar reglas del canal, perdón, reglas de juego para jugadores nuevos. Aquí os presento a mi gatita Pachi, también conocida como mi Thuncat. Siempre se despliega como un buen paracaidista con su despliegue aéreo transportado y nos interrumpirá frecuentemente mientras hablemos. Y además encontraréis reportes de batalla de Infinity. No serán grabados en vídeo porque no dispongo de una cámara, pero sí que intentaré sacar fotos de las partidas conforme vaya jugando, sean amistosas, sean partidas de liga o sean torneos. En el que podréis ver como juego yo mis ejércitos y no solo eso, sino como juegan otros jugadores. Algunos de ellos grandes jugadores de la talla del Airbag o de Hyperion, Vettel, que normalmente acostumbran a ocupar algunos de los primeros puestos de la clasificación mundial del ranking ITS. Que gestiona los niveles de calidad de los jugadores en Infinity. Entonces podéis ver qué tipo de ejércitos juegan ellos, cómo los juegan y aprender alguna cosa, sea de ellos o sea de mí, para mejorar vuestro juego también. Nos ha hecho un ataque sorpresa antes de salir, como no podía ser de otra manera. Y antes de dejarlo, espero solo daros la bienvenida. Espero que os sintáis a gusto y que encontréis alguna cosa que os llame la atención. Bienvenidos a Orbital Operations.